Bueno amigos, como pueden ver, estamos aquí en un nuevo video, a lo mejor si no es la calidad que siempre están acostumbrados a ver, es porque estoy grabando con otro celular, pero esto lo tenía que grabar, o sea, vean la fila enorme de carros, o sea, toda esa fila de carros, no es porque haya tráfico o así, la mayoría es porque va a cargar gasolina, como muchos de los de México se podrán haber enterado, hay una escasez un poquillo de gasolina, yo visité como unas 4 o 5 gasolinerías ahorita y no había ninguna gasolina, el tema es de que, como saben, tengo mi moto, yo mi moto la ocupo para mi trabajo, como les decía, yo mi moto la ocupo para mi trabajo, entonces yo necesito cargar lo que es gasolina, pero pueden ver en la parte de allá, si pudieron ver esa parte de allá, hay demasiados carros, o sea, vamos a caminar un poquito, pueden ver toda esa gente, la fila le da dos vueltas a una calle, y no son calles cortas, son calles bastante largas, si está escaseando bastante la gasolina, pensé que no estaba escaseando, el día de ayer hubo mucha gente cargando, el problema es eso, que la gente ahorita como está viendo que está escaseando un poco, cargan demasiado, o sea, regularmente la gente carga medio tanque o poquito más, y ya, ahorita están cargando todos lo que son sus tanques, y aparte de eso, hay gente que está cargando garrafones, hay gente que, como les digo, está cargando garrafones, entonces hay demasiada gente, o sea, no se están dando abasto, o sea, hay demasiada gente, vean, no se dan abasto prácticamente, pero bueno, a los trabajadores ahorita, como hay mucha gente, pues obviamente les dejan propina, les dejan su dinerillo, ¿no?, por hacerles, no el favor, pero porque es su trabajo, pero vaya, les va un poquito mejor, pero yo creo que esta gasolinería, unos, ¿qué será?, el día de hoy a lo mejor, y se le acaba la gasolina, o sea, porque hay demasiada, es más, yo creo que hay gente que está formada, y ni siquiera, ni siquiera va a alcanzar a llenar sus tanques, es que es demasiada la gente, o sea, hay de este lado, hay de aquel lado, hay por todos lados gente formándose, hay gente de aquel lado, gente acá, y gente allá, en la parte de atrás, o sea, hay demasiada gente, hay mucha gente, este es un video que lo voy a sacar bastante rápido, yo creo que el mismo día de hoy lo voy a editar rápido y lo voy a subir, porque hay mucha gente, este, con este problema, en verdad, o sea, y muchos están cargando, muchos abusan, y a lo mejor, y vienen y recargan bastantes litros, y luego los venden, otros están aquí abusando, metiendo gente, cobrando a gente por adelantarlos, y cosas así, por el estilo, mucha gente va a estar lucrando ahorita, que falta la gasolina, yo este, recargué lo que fueron 10 litros, que es lo que le cabe a mi moto, no le cabe más, y bueno, esos 10 litros me costaron aproximadamente 200 pesos, entonces, está bastante tenso esto ahorita, porque ya no hay gasolinerías, yo de mi trabajo para acá, vi una, el día de ayer vi una gasolinería si acaso cerrada, todas las demás atascadísimas, y ahorita están, aproximadamente vi unas, que serán, 10, 12 gasolinerías cerradas totalmente, y bueno amigos, solo les quería compartir este pequeño dato perturbador, en el cual, para que vean que no, no hay gasolina, en verdad, si no hay gasolina, yo pensé que no, pero en verdad, no, no hay gasolina, eh. ¡Gracias!